hola hola mi gente por aquí andamos en un vídeo nuevo miren aquí andamos viendo al bronco miren cómo se pone alegre cuando lo vengo a ver teníamos días que no se los mostraba y ya les voy a mostrar por qué razón no lo monto lo que es ahorita como quiero ver unos días 20 días atrás él se me se me alambró miren se me fregó con un alambre se había maniado lo que es la pata o la pierna entonces lo había fregado de gran manera porque miren todo eso que se le mira allí fue peladura del alambre casi le tocó el hueso pero le pusimos unos antibióticos para que lo comenzara a secar y miren ya lo tiene seco completamente seco solo que todavía no lo he montado por lo que se ve todavía arranquea pero vamos a dar unas semanas más bueno unos par de días más porque ya tiene varios días que no lo monto ni nada y lo vamos a montar ya vamos a ir a ver las vaquitas aquí estamos cerquita sólo le venía a mostrar el caballo y a darle concentrado porque miren cómo se me pone miren nada más ya van a ver si me pongo a correr él me va a venir hoy venga 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 bueno ya vamos a ver la vaca vean ahí ya lo tenemos comiendo en ese pedazo de barril le echamos lo que sea concentrado y miren eso le encanta del beso le encanta ahí está lo de fregadura donde se había molestado de la pata y atrás miren ahí está comiendo así que nos vamos a mover para donde están las vaquitas ven aquí acabamos de llegar ahorita pero miren solo estas están de este lado solo la joroba, la fortuna, la chilipuca, la canela y la diana y ahí están los dos chivos el tesorito y el príncipe y miren cómo va la joroba por aquí anda la fortuna y vamos a ir allá al otro lado tal vez están las demás van a estar en la sombra porque ya el sol ya está bastante fuerte miren cómo se le mira a la urea y a la joroba tal vez vaya a parir en marzo a finales pienso yo que a finales de este mes pueda que venga venga pariendo y si no pues se le va a hacer piedra porque ya tiene esos pero si se le nota que está cargada miren de eso si no hay duda se le nota que está cargada miren en la urea y la joroba casi no juntaba no baja lo que es la gran cantidad no se pone tan grande lo que es la urea por eso pienso yo que tal vez tal vez llega a parir a finales de este mes y si no pues vamos a esperar hasta que ver cuánto cuando pare y a ver qué tiene también por lo que estoy viendo estas vacas ya no se juntan con las otras miren si se fijan las demás andan separadas y andan casi todas todo el grupo que han sabido andar separadas porque aquí la única que se han venido es la canela pero la canela porque es la chilipuca es la mamá y ahí anda la la diana pero la diana también la diana con la diana con la oreo se habían acostumbrado a andar solo con la chilipuca entonces por eso mismo andan juntas si se fijan las tres vacas paridas ahorita no se han juntado las demás andan allá por el otro lado quizás no se sienten cómodas andando juntas o saber pero ni modo van a tener que acostumbrarse ahí estaba la fortuna dándole a la tusa y los chivos por aquí miren a la sombra tal vez no los arreia la diana miren ahí están los dos chivos miren cómo van de bonito ya vamos a ir a ver las otras las estuve llamando y ninguna avenida ninguna así acaso y vamos a ver qué están haciendo miren el tesorito cómo está hermoso gente miren nada más qué bonito el príncipe también miren ay un principito miren el niño bueno vamos a ir a buscar las demás vaquitas ya vamos a ir a ver hasta dónde andan me imagino que andan a andar por donde está lo del agua por ahí andan a andar miren la canela miren cómo se le marca el fierro miren si se logra a ver si se mira bien y estas aquí andan en la sombra bueno vamos a ir a caminar por allá y ya les muestro vaya vean aquí ya andamos del bordo para abajo y aquí anda la mayoría unas están hasta allá en la esquina por donde pasa lo que es la agua por ahí está y las otras andan comiendo vamos a bajar porque teníamos días que no llegamos hasta el fondo y se fijan si se fijan las vacas andan divididas una parte andan en el otro lado y las otras andan aquí entonces quizás o quizás porque cada quien anda por su lado pero de aquí sólo anda la princesa porque también la muñeca y anda y la muñeca es la mamá de la princesa entonces quizás por eso y lo demás de las otras sí quizás no se han querido juntar o sea a ver ya en unos días más las vamos a cambiar de aquí de este potrero las vamos a pasar a todas para otra parcela que tenemos que estamos aguantando allí pero necesitamos que se acaben aquí por lo menos unos cinco días más o ya vamos a ver porque si se fijan ya no hay mucha comida la comida está la mayoría está botada miren ahí si se fijan todo esto lo han ido botando ellas por aquí están las demás vacas oh niña ahí está la coneja ahí venimos llegando milagro que la muñeca que la princesa dejó solo al al chivo porque el chivo está hasta allá al otro lado y ellas andan de este otro lado milagro por aquí están vamos a ver ahí andan rebuscándose todavía tienen comida ahí lo está buscando vean ahí lo está buscando todavía tienen comida entonces les va a aguantar pero después las vamos a mover para esa parcela que les digo y ya de último vamos a dejar ahí por donde tenemos la tusa para donde está bronco en el pedazo donde está bronco eso lo vamos a dejar de último porque también tenemos un poco de silo que con eso nos podríamos ir ayudando lo que ya para el tiempo ya más serio porque ahorita ya iniciamos marzo y pues estamos en el mes más fregados ahí por aquí andan vacas por ahí andan vacas hasta ahorita que estoy viendo las vaquitas ya le había visto que andaba con esta potranca aquí en el otro lado y pues vamos a ver la vaquita creo que solo es una creo no sé pues si como les venía diciendo este ya solo miren ese jodido es un tremendo este chacalín no conoce fronteras miren ahí anda este caballo si que ha salido fregado no se le encuentra paradero media abejaya una yegua del otro lado para él no existen límites es gran y riondo y no lo para nadie en cambio bronco bronco al menos los cercos lo detienen ya este jodido ya no lo detienen los cercos esa es una yegua miren donde anda el jodido ya lo vamos a tener que sacar de aquí ha tenido bastantes problemas con con este caballo mi papi porque del otro lado de aquí el potrero de allí para allá había también otra potranca y el mismo día que lo metieron aquí a este potrero este se pasó el cerco y miren ahora de que lado anda si este jodido es un desmadre miren allá revolcándose ya le vamos a tocar que cortarle los huevos al jodido porque como es garañón todavía está el garañón por eso es que anda solo con babosadas ahí le vamos a tener que escapar miren aquí está la mayoría ven allá andan las demás vaquitas por aquí están el tesoro hasta la quesaría aquí están descansando gente el día de ayer no nos costó moverla gracias a dios no nos costó moverla porque si venían bien tranquilas y este rápido las las cambiamos quizás los entretuvimos como una hora quizás de camino bien rápido igual había amanecido bien fresco porque había llovido entonces no hombre si había estado ese día no sintieron tanto el viaje las vaquitas porque como estaba fresco y el día se había llovido en la mañana en la madrugada había amanecido lloviendo sintieron bien bien a gusto porque si las hubiéramos pasado como a esta hora que el sol está tremendo les digo que allí si hubieran venido bien bien agotadas bien sufridas y pues ya en estos días vamos a despedir al muñeco gente porque eso era lo que estábamos esperando poderlo tener en un lugar más cerca para que lo vinieran a cargar lo vinieran a traer lo viniera se pudiera meter el carro y pues que más aquí ya en estos días vamos a ver si lo podemos llevar para que ustedes igual ustedes iban a tener el video para que para que se fijen miren ahí están todas las vaquitas ahí estamos ahorita aguantándolos unas billetas más para luego volverlas a cambiar pero ya en este cambio ya no iría lo que es el muñeco el muñequito ya no ya no lo lo tendríamos aquí por eso nos estamos aguantando porque tenemos que ir a entregar el muñeco para después poderlas cambiar a las vacas para que se vayan todas ya las que van a quedar quedarían 21 animales son 22 las que están ahorita con todos los chivos miren ese ternero que bonito está miren como se le quedan viendo las novillas son 22 ahorita con todos los chivos ya los quedarían 21 así que ya para el próximo video espero tal vez poderles ya mostrar lo que es la entrega ya del muñeco y pues gracias ahí por todo el apoyo y con estos videos los vamos a ir despidiendo así que espero que les haya gustado el contenido muchísimas gracias y saluditos mi gente tío